Carmen Flores, defensora del paciente, gracias por estar aquí. Gracias por llamarme. Carmen, una noticia que hoy preocupa como casi todos los veranos, porque llega el verano y resulta que conocemos el cierre de camas hasta el cierre de plantas. Y en este caso se calculan que habría hasta 14.000 o 15.000, 15.000 camas operativas menos en hospitales. Y hay hospitales en los que se están cerrando plantas. Por ejemplo, hay un encierro en estos momentos de 15 pacientes en el hospital de Belviche, en Barcelona, que se han atrincherado porque no quieren que les cambien de planta. ¿Y cuál es la situación en este momento? Bueno, en este momento están iguales. Es decir, tienen el apoyo vecinal, tienen el apoyo nuestro, de los representantes que tenemos allí en Cataluña. Y desde luego lo que no nos vamos a quedar es con las manos cruzadas, porque creo que el que se sienta no consigue nada y hay que pelear por ello. Ahora mismo se hace un daño inmenso. Por ejemplo, hablamos de Cataluña. Pues Cataluña tiene una lista de espera insoportable, indefendible. Y que esa lista de espera no hay personas con patologías livianas, es decir, que pueden esperar. No, hay personas con cáncer. Hay personas con patologías muy serias que están perdiendo su trabajo. Porque si están en lista de espera y no pueden desarrollarlo, el empresario ni tiene por qué aguantarlo, lo digo así, ni desde luego el paciente puede desarrollar ese trabajo, por tanto, le despiden. Pero claro, Carmen, la situación es, en este momento vivimos en un país donde está descentralizada la sanidad, son las comunidades autónomas, y tienen que elegir sus presupuestos. Ahí los tienen. También Cataluña, pues mire usted, yo o le doy dinero a TV3, o a los medios públicos o a las embajadas, o dedico más a sanidad. Y eso es una decisión que cada comunidad autónoma tiene que tomar. Es que eso no se puede elegir. La sanidad está por encima de cualquier otra circunstancia. Totalmente de acuerdo. La salud de las personas está por encima de cualquier otra. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues vamos a dejar de malgastar dinero en otras cosas. Eso es. Vamos a suprimir derechos que tienen muchos los que están muy arriba y vamos a poner dinero donde hay que ponerlo. Sanidad, justicia y educación, tres pilares fundamentales de una sociedad, pero fundamentalmente la salud y la vida de las personas. Sin duda. Ahora mismo se atenta contra la salud y la vida de las personas, algo que desde luego debería avergonzar. Primero, primero al anterior gobierno, que ya empezó con esta situación y ahora al que tenemos. No importa el tipo o color político que tenga la comunidad autónoma. Es que yo creo que se reúnen para hacer todos lo mismo, igual de mal, y desde luego hacer daño a los mismos. Y los mismos son la clase baja y la clase media. Es decir, quien tiene dinero para pagarse un hospital privado, bueno, pues tiene la fortuna, entre comillas, porque a mí me gusta más la pública. Vamos a ver, cuando hay un suceso... Hay una magnífica sanidad pública en España. Una magnífica y unos magníficos profesionales. Y además yo quiero que alguien tenga en cuenta que, aunque se esté rodeando para que todo funcione mal y todo vaya a la sanidad privada, yo tengo que recordar que cuando hay una eventualidad muy grave en un hospital privado, inmediatamente se pasa al público. Y esto no es por casualidad. Esto es porque hay más medios y hay unos profesionales que desde luego están funcionando magníficamente. ¿Qué pasa si tú quitas habitaciones, quitas camas, tierras, plantas, quitas personal? Ahora mismo en La Paz, para 48 pacientes, dos enfermeras. Pero oiga, ¿se creen ustedes que son máquinas los profesionales? Los profesionales no son máquinas. Además, bajo mi punto de vista, están hasta mal pagados, mal mirados. Y un profesional que está mal pagado y mal mirado, cuando vea a un paciente, es lo que tiene en frente y al que le trata mal, es al paciente. Y evidentemente esto hay que cortarlo y cortarlo con rigor. Pero aparte de que, por supuesto, es fundamental la sanidad y habría que dedicar ahí los máximos recursos, en vez de dedicarlos a otras cosas, hay la prioridad, ¿no? Absolutamente. Coges el dinero que ingresas, mi prioridad es la sanidad, sanidad. Pero tampoco podemos decir que funcione mal la colaboración público-privada. Ha sacado muchas operaciones, digamos, de, yo qué sé, por ejemplo, las cataratas, enfermedades de este tipo, que se han derivado a la sanidad privada y se han aliviado las listas de espera. No me parece que haya que demonizar el que en un momento determinado la colaboración de los hospitales privados o de la sanidad privada colabore con la pública. Pues yo lo siento, perdóname, pero yo creo que a mí nadie me ha preguntado si el dinero con el que yo colaboro a la sanidad pública quiero que se dedique a pagar a unos amiguetes de la sanidad privada. No, 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 lo digo, lo digo, no, no, lo digo, no, pero lo digo, pero lo digo, no, no, pero lo digo y lo puedo justificar. Es decir, cuando uno ve, y te lo digo porque me lo mandan, no es una cosa que yo me invente o una cosa que es que diga, es que Carmen lo dice porque lo dice, no. Cuando alguien me dice, Carmen, este hospital pertenece a tal y aquí hay un familiar de cuál. Y ahí se derivan pacientes. Por ejemplo, a mi marido. A mi marido van y le tienen que hacer dos pruebas. Bueno, pues hay que hacerle dos pruebas, pues vamos a hacérselas. Llegamos, yo creía que era un ambulatorio de especialidades. No, señor, yo llego y llego a una clínica privada. Una clínica privada que evidentemente yo no le he pedido y si a mí me dicen que tiene que hacerse las pruebas ahí, no las hago. ¿Esto qué significa? Que se quitan aparatos de la pública. Se quitan aparatos de la pública porque ya se tiene la idea de que ese paciente tiene que ir a hacerse la prueba a tal clínica. A mí no me parece que eso deba ser. Primero, la pública, bien dotada de personal y de medios. Y luego, si el paciente, tú le ofreces, le ofertas ir a tal sitio y dices sí, pero es que la mayoría de los pacientes quieren que les opere el estrategia que les ha estado atrasando. Sí, 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 sí. En lugar de rescatar los bancos deberíamos haber utilizado este dinero para salida. Hecha esta postilla, mi marido es médico. Yo soy catalana y trabajaba en la sanidad pública catalana. Y lo puedo asegurar, señora Flores, que los médicos que ahora mismo están trabajando en la sanidad pública catalana están desbordados. Están trabajando en condiciones, tenemos el ejemplo, por ejemplo, del jefe de urgencias de la Valdebron, ¿no? Están trabajando en condiciones difíciles, están trabajando en condiciones duras, están trabajando en condiciones de muchísima presión, pero nunca en la vida han bajado su nivel de autoexigencia y de profesionalidad en contra de los pacientes o para no atender a un paciente porque evidentemente están en ello, ¿no? Pero sí es cierto que lo que está diciendo ahora Carmen en Cataluña está pasando. Es decir, algunas pruebas que en la sanidad pública no se pueden hacer en grandes hospitales de Barcelona o de Cataluña se están haciendo en la privada. Es decir, a mí el trasbalse, entre comillas, de la prueba de cataratas o la prueba de la cadera, por ejemplo, que no se puede hacer en un hospital grande de Barcelona como San Pau porque están absolutamente atarollados, se pueden hacer en la privada. Eso lo ha introducido Carmen, pero yo creo que el debate hoy, que conocemos las paradas fiscales, donde vemos que Madrid resulta que aporta el doble que Cataluña y que todo este cuento de que, ah, es que somos los que más vamos y menos recibimos. Bueno, esto sería otra discusión. No, es que el debate hoy es como recibiendo quienes aportan un dinero y dónde se destina. La primera obligación, como decía Carmen Flores, es la sanidad. ¿Por qué dejan una sanidad en cuadros y tienen que cerrar camas y tienen que tal cuando debía haber una redistribución de prioridades absolutamente increíble? Hombre, aquí no habrá ningún gobierno que tenga las narices de decir que las comunidades autónomas lo que cuestan es mucho dinero y que, desde luego, no puede haber 17 países con 17 diferentes gestiones. Bueno, en otros países existen, señora Flores. Aparte de eso, pero aquí no va a tener nadie en las narices de quitarle las transferencias porque ya está establecido por ley y no va a haber. Pero sí controlarlas. Y aquí no se controla nada. Ni se ve nada. Y realmente la gente se está muriendo. Y a mí lo que me importa es la gente que es un señor que se muere en urgencias porque el médico no da abasto. No llega. El médico de urgencias que denunció lo que pasaba mal de Brón, perdóname, muy rápido, ya no está en su cargo. Y hay otro, y hay otra persona. Pues muy mal, muy mal. Pero el que denunció la situación de precariedad... El jefe de urgencias, que ahora no recuerdo el nombre, del hospital de la Valle de Brón, la situación de urgencias en la Valle de Brón era dantesca. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Era antes dantesca. Por lo tanto, este señor, que tenía no solo un código deontológico como médico, sino conciencia, lo denunció. Y la pregunta es... ¿Quién le apoyó? ¿Qué compañeros le apoyaron? Pues sorprendentemente ese señor ya no está en su cargo y hay otra persona. ¿Por qué no le apoyaron? Y sorprendentemente o no, en Cataluña solo se habla de derecho a decidir, de derecho a no sé qué. No, no, este es otro tema. No, no, este es el tema. O sea, mientras se están pasando estas cosas... Ese es otro tema. ...se está entreteniendo con otra cuestión. Reírme y Ricardo, a ver, rápido. Pero Carmen, usted está lanzando acusaciones de todo tipo, por todas partes, empezando por acusaciones al Gobierno de la Nación. Y aquí, en primer lugar, hay que recordar que la sanidad está descentralizada, que tenemos un estado de las autonomías, y que cada autonomía es responsable de esa sanidad. Pero en segundo lugar, a mí me parece que hay que concretar y hay que dar datos. Porque estamos hablando del cierre... ¿Está hablando todo? No, 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 en absoluto, Ricardo. Y voy a lo siguiente... Hombre, hasta los enfermos que tienen su favor... ¿Qué autonomías se produce ese problema? ¿Qué autonomías son responsables? ¿Y con qué datos cuentan ustedes para hacer esas denuncias? Pero yo le pido que haga denuncias específicas contra las autonomías... Ya vas a ver la de Madrid, ya vas a ver la de Madrid, esa autonomía tan bonita que es la de Madrid, ya verás cómo sale. Es que le puedo dar los datos que quiera, la mejor comunidad que funciona. Pues denos los datos sobre el cierre... Yo me refiero específicamente, vamos al grano. Cierre de camas hospitalarias, ¿qué autonomías están cerrando? Camas que no deben, ¿cuántas camas están cerrando? Todas. ¿Qué autonomías son responsables? El único que se salva, entre comillas, es el País Vasco y La Rioja. Son los únicos que se salvan. Los demás, pues unos 200 y pica camas, 500 camas, 200 camas, 100 y pico camas, Castilla-La Mancha, 200 y pico. Es que si va viendo la cantidad de camas, y según la comunidad que sea, la cantidad de pacientes que tenga, es gravísimo. Es gravísimo, porque vamos a tener una lista de espera... Todas las autonomías, usted denuncia a todas menos País Vasco y La Rioja. No, no, también. Es decir, pero en menor medida. Y que esa sanidad funciona mejor que, por ejemplo, otras. Pero claro, hay que valorar una cosa, la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid atiende pacientes de toda España. Es decir, tiene un volumen de pacientes muy amplio y muy grande. Lo está haciendo bien, lo está haciendo rematadamente mal. Rematadamente mal. Y además hay una circunstancia. Y hay una circunstancia que yo creo que es importante, que es cuando desde luego tú niegas la mayor, y es el presidente de la Comunidad de Madrid, se cierran camas... Es que la estupidez es mayúscula. Se cierran camas porque no tenemos personal sanitario. Oiga, váyase a la cola del paro y verá usted la cantidad de médicos y de enfermeras que hay para contratar. Pero aquí se ha empezado a operar por la tarde en Madrid. Pero se acaban de hacer una... El que se haya empezado a operar por la tarde. Es muy importante, pero hay muy poco personal. ¿2.000 y pico personas? Es que hay muy poco personal. Yo tengo un problema. Pero en Madrid iban a contratar ahora 2.000 y pico personas. Es que tengo un problema. ¿Ustedes médicos en... Hombre, ya claro. Insuficiente. Siempre se ve insuficiente. Tenemos, no, pero vamos a ver, tenemos los mayores hospitales de España. Que por cierto, cuando sale la gente no sabe si ha salido de uno privado o de uno público. Si cree que ha salido de un hospital público porque nadie le ha pedido la tarjeta, nadie le ha pedido nada. La han tratado fenomenal. Le dieron un premio, hombre. Todas las encuestas dicen eso. Pero es que tiene que dar dinero que diga. Vamos a ver, eso de que no piden la tarjeta, no te piden un análisis de sangre porque no se lo das. Es decir, cualquier hospital te pide la tarjeta sanitaria. Había dicho la tarjeta de crédito. Ah, la tarjeta que me denunciaba. Lo único que faltaba es que pasáramos por casa. Que hay que pagar en Madrid por entrar al hospital. Sí, sí. Eso sí se aprueba, sí se aprueba. Ojalá que no. Dios quiera que no, ¿eh? Pero si se aprueba, eso no pasa. Va a ser un debate. Carmen Flores, de verdad, muchas gracias. Defensora del paciente. El tiempo vuela y tan vuela que tenemos que irnos otra vez a publicidad.